bueno pues hoy en aprendiendo con rips vamos con uno de los más famosos de la historia que es el smoke on the water de deep purple vale os explico este riff cuando uno empieza a tocar desde cero es normal que te lo enseñen así la cuerda gorda 0 3 5 0 3 6 5 0 3 5 3 0 vale entonces el riff correcto como lo hacen ellos es con estas dos cuerdas del medio con la cuerda re con la cuerda sol de hecho el richie black moon lo tocaba así con los dedos porque son en las dos notas a la vez con el mismo volumen es así tal cual pero vamos a hacerlo con púa entonces le damos acordamos del ángulo de la púa para que las dos cuerdas tengan más o menos el mismo volumen entonces las dos cuerdas al aire y ahora chafo hago una mini cejilla chafando las dos cuerdas que estoy tocando la tercera y la cuarta en el traste 3 entonces os voy diciendo trastes 0 3 5 0 3 5 0 3 6 5 0 3 5 0 3 6 5 0 3 5 y terminó 3 0 ya está ese es el riff de smoke on the water vale sobre que esta es ese riff él está en sol la guitarra rítmica haría esto fijaos que hago esto mi fa sostenido sol de cromatismo de aproximación al sol sol quinta otra vez y ahora ya respondo respondo al riff voy a ponerlo aquí en un loop que he grabado y ahora toco el riff encima vale, luego está el cambio cuando dice, fijaos que es un do quinta y la bemol quinta y hace esto esto es un sol, traste tres en la cuerda gorda, traste uno en la quinta que es un si bemol no os voy a decir cómo es el solo completo porque no me acuerdo de todo pero lo más principal sí que es muy chulo el solo va sobre notas de sol y fa que es el verso fa, o sea sol y fa entonces esto es pentatónica menor de sol pero a partir de la quinta cuerda os digo trastes, ¿vale? 10-13 en la quinta cuerda 10-12 en la cuarta 10-12 en la tercera 11-13 en la segunda y 10-13 en la primera esta es la pentatónica menor de sol en quinta cuerda, con raíz en quinta cuerda esta es la normal, con raíz en sexta cuerda pero entonces empiezo aquí, en el 12, hago esto y esta nota la repite pero la hago con un bend desde el 10 y ahora esta nota de aquí, el 13, la ataco desde arriba con un bend y lo bajo 11 en la segunda, 12 en la tercera y 11 otra vez en la segunda ahora hago un slide del 10 al 12 en la cuarta 12, 10-12 en la tercera y 11 en la segunda y ahora este 11 lo estiro lo bajo 10 en la segunda 8-10 y hago un trino y ahora 6-8-6, 7 en la tercera 6 en la segunda ahora 6-8-6 en la segunda y el 6 lo estiro en tono ahora 12 en la tercera 11-13 11 estilo 11 y ahora directamente hay una frase ahí que no lo voy a hacer me voy al final cuando se queda en re perdón, en do ese trocito me encanta esto es la pentatónica menor de sol ya aquí en este sol, o sea, mi es el 12 sol el 15 entonces aquí esta nota la estima un tono ¿vale? voy a hacerlo que tengo aquí grabadito y lo veis un poquito y lo veis un poquito bueno pues esto es smoke on the water a partir del riff es un tema que está en sol un riff hecho con cuartas esto no lo había explicado pero los riffs hechos con cuarta es cuando toco o sea, una cuarta es cuando la nota raíz es sol un, dos, dos, tres, cuatro es eso una cuarta esto es una quinta do quinta do cuarta mi mi quinta mi cuarta mi tercera entonces hay muchos riffs con cuartas este o sea, un riff hecho con cuartas es que en vez de hacer una quinta que es esto pues es esto un, dos, tres, cuatro la cuarta nota a partir de la escala mayor la cuarta de sol un, dos, tres, cuatro bueno pues espero que os sirva de algo todas estas movidas tutorialas nos vemos en el siguiente chao